hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy más y vamos a empezar con una buena tacita de té de acerola les quería comentar desde que hace mucho tiempo estoy viendo vídeos de estos que llaman slow life donde se puede apreciar todo lentamente no en cámara lenta pero un poco más suavemente porque pienso que vamos muy acelerados de verdad me siento abrumada en las redes cuando la gente comparte cosas y todo tiene que ser tan acelerado este tipo de vídeos slow life me encantan voy a tratar de hacerlos así estas son algunas calabazas que voy a ver alguna receta en internet a ver qué se me apetece hacer y voy a decorar una cajita de té desde hace tiempo vengo posponiendo así que esta es una buena oportunidad mientras la decoro y les cuento lo que quiero hacer no sé si les pasa pero cuando entran a las redes y quieren ver algo escuchar algo algún tutorial todo es rápido todo es en cámara rápida la gente teme que la gente que los espectadores brinquen salten en los vídeos todos hablan del algoritmo hay que hacerlo todo rápido en cámara rápida no hay tiempo que perder vamos muy acelerados eso me abruma me estresa porque aparte que utilizamos mucho nuestro móvil nuestra tableta entonces es como vamos a un ritmo muy rápido ya la vida diaria lleva su estrés no en el trabajo los problemas los amigos el estudio las deudas y encima cuando queremos leer o aprender vemos que todo todo ha hecho a mil por hora porque nosotros no podemos esperar y los creadores de contenido tampoco pueden esperar nadie puede esperar como que se acaba el tiempo a mí me estresa quiero compartir mis vídeos de esta misma forma porque yo los disfruto mucho y espero que ustedes también voy a empezar a sacar las cosas de otoño que es la primera vez que me animo porque no es mi época favorita de el año de hecho le contaba una amiga que es la muerte de la naturaleza y ella dice eso suena muy feo maciel esta es la primera taza de cerámica que hice me encantó pero la dejé para mí no la puse en la tienda sí he decidido empezar a amar el otoño porque nada es imperfecto la naturaleza es perfecta y así con sus vientos y sus lluvias tengo que aprender a amarla y amar esos colores de mortandad que más vamos a hacer para que empiecen a decorar se pueden dar un paseíto por el bosque decorar no debe ser tan caro sabes no debe ser caro se pueden buscar castañas se pueden buscar bellotas como esta nueces todos los frutos secos hay que darse un paseo por el bosque yo fui me traje algunas bellotas me parecen tan lindas las voy a utilizar pero también hay que compaginar con algo artificial también tengo mis hojas de girasoles y tengo flores de gladiolos voy a utilizar los gladiolos están secas y las voy a poner sobre una tablita y les voy a ir agregando ciertas cosas entre natural y artificial no busquen hojas de la calle del bosque hojas secas porque se van a volver más secas y van a terminar siendo hojarasca sobre la mesa entonces se va a convertir en un desastre es mejor flores secas flores prensadas que tengan y una que otra cosita artificial como figuritas de cerámica o pins yo le voy a poner unos pinitos bellotas tengo nueces por ahí una decoración sencilla no hay que gastar mucho además otoño dura tan poco me parece que dura tan poco menos mal porque como les dije no es mi época favorita hasta me asusta los truenos los relámpagos el viento pero aquí voy he comprado servilletas no quise comprar lo que llaman aquí mitad de mantel algo así porque tengo algunas cosas entonces pues vamos a utilizar las voy a utilizar las servilletas naranja para darle a esta casa un toque naranja mi casa está pintada también de rojo porque es mi color favorito aquí tengo algunas hojitas artificiales también que voy a ir regando aquí y allá cuando mi esposo corta la grama yo le digo que me guarde la grama la pongo a secar es este pasto que está aquí lo pongo a secar y lo utilizo para cubrir mis plantas en verano porque aquí en la terraza la tierra se le seca muy rápido y con este pasto mantienen mucho la humedad voy a utilizar un poquito de este pasto para esta bandejita que tengo aquí en el medio de la sala he comprado unas luces con timer con temporizador a veces se nos olvida apagar las velas me da terror siempre alguien tiene que bajar apagaste la vela no y tú no y yo sí entonces no por favor no queremos un accidente setas lamentablemente no podemos poner setas naturales porque se van a podrir y las calabazas tampoco las calabazas es bueno que estén afuera ellas necesitan temperaturas bajas chubascos lluvia humedad así que calabazas adentro no para afuera todavía no he pensado en nada ya se me irá ocurriendo por los momentos estamos cosechando nueces de nuestro árbol y las estoy dejando aquí para que les caiga el sol y se puedan secar tengo esta corona que la tenía decorada de navidad pero ahora la he dejado para otoño compré una enredadera que también trae luces es muy económica es de la tienda donde trabajo no me patrocinan y siempre más o menos para esta fecha estaba pensando a qué fiesta asistir de halloween para poder expresar mi creatividad porque por supuesto nunca quise disfrazarme ni de bruja no iba a ser una más del montón ni de monja yo tenía que ser original así que les voy a dejar una fotito por aquí cerca para que puedan ver mi primer disfraz de halloween con el cual gané el primer premio y es nada más y nada menos que de calabaza es súper fácil de hacer sólo necesitan cartulina y poner a volar esa creatividad no te pierdas los próximos vídeos porque voy a hacer muy pronto los mejores disfraces ganadores del primer puesto de halloween son súper originales no son brujas no son vampiros no son monjas realmente te van a gustar aquí en mi jardín salvaje tenemos bastante madera voy a tomar algunos palitos pero ustedes pueden recogerlos del bosque también todos los palos secos que tengan los agrupan y hacen algo así como especie de una hoguera como para dar una sensación así bastante acogedora como de fuego pero por supuesto no le vamos a encender fuego ya iré buscando la manera de acomodar todos estos elementos esta calabaza grande la voy a abrir para halloween no se pierda en el próximo vídeo donde abriré donde abriré la calabaza finalmente les quería decir que vive en el momento presente sin prisa pero sin pausa y que cada día trae su propio afán para que acelerarlo todo vamos a vivir tranquilamente vivir el momento presente apreciar el silencio mantenernos en calma tranquilos si te ha gustado este vídeo no olvides de suscribirte dale like comparte feliz otoño para todos